Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya, Aleluya No fallo, Señor, no sé el santuario, no fallo, no ando firmamento, no fallo por sus obras poderosas, no fallo por su amalle está allí. Aleluya, 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 aleluya. No fallo al sol da trompeta, no fallo con arpas y citarás, no fallo con tambores y danzas, no fallo con flautas y violón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No fallo con simbalos oloros, no fallo con simbalos retumantes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mmm.